¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver Uy, acá se Acá da mucho, mucho, mucho Laga Aunque no parezca, esta dimensión Va como que Va mucho mejor que el mapa normal O bueno, nuestro mundo A ver, es por aquí Sí creo que estoy bien Pero, a ver No, 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 creo que es por aquí Creo No, no, no Me equivoco, me equivoco Creo que sí me equivoco, a ver Sí, porque aquí Yo había visto algo Pero lo quité Uy Sí, lo quité Bueno, pero no Ahí no es, ahí no es Uy, 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 uy Esa ya Me falta explorar Pero Quiero ir A ver, a ver Quiero Ir a ver Si puedo entrar Aquí está el jefe El segundo jefe Y me da mucha curiosidad De entrar Así que vamos a entrar Y vamos a ver Que nos Prepara todo esto No Ya lo vine a ver Ya lo ve No Bueno, esto me lo llevo Por si pasó A ver Uh, venga, venga Pasa Siguiente, por favor Uh Vaya Vaya el lado Estoy escuchando No sé si son Enderman Porque los Los espíritus esos Que les dije Pues Me llevo esto Tienen el mismo sonido Que los Enderman Así que no sé Si serán los mismos O Uy ¿Qué pasó? Bueno, bueno A ver, a ver ¿Puedo subir? Puedo subir, puedo subir Oh ¿Qué hay aquí? Oh Carga Ignea Arcilla Esto me lo llevo Regeneración Muy bueno, muy bueno Muy bueno Igual sí Bueno, bueno Voy a dejar esto aquí Ah, este de roble Lo dejamos ahí No, por si acaso me lo llevo Ay, de un minuto este No lo voy a usar después Así que vamos Vamos a bajar Vamos a bajar A ver Esto no es nada No, no es nada Y de este lado Pues no, tampoco Es el mismo Es el mismo Oh Toma Ahí No he hecho nada Eh Mío Bueno Acá Veneran Arria Uy Acá veneran Arria Acá hay spawn No me parece No, no hay spawn Me lo llevo porque Sé que encontré el desierto ¿Qué es eso? 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 Libre pluma Vale, vale, vale Ok Tengo un poco de miedo Ya Toma Oh Aquí que hay Daño instantáneo Velocidad Oh Hola Hulpeo 3 Muy bien Muy bien Muy bien Nada más Vámonos Vamos por aquí Hola Muere Oh ¿Aquí le he explorado? No Acá no he explorado Oh ¿De dónde? Ah ¿De dónde son los esqueletos? ¿Hay un spawn o algo? Es que no sé si hay spawn o algo por aquí A ver Bueno, pero ya no hay nada por aquí A ver Revisamos Aquí Subí De aquí también Subí Vale, vale, vale Acá está muy bien Acá también Bueno Voy a tener que subir Esto me da Malito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale, vale, vale Ya sé dónde salen ustedes Ya sé dónde salen A Ríos Gremory A Ríos Gremory la veneran aquí Es un altar ahí Hola 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 Madre mía ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver Ya, ya, ya Basta, 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 basta Basta Por favor, basta Tú, para Hola Hola Uy, ¿me dio? No, no No me dio, no me dio Bueno 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 Esto Esto sí Toma ¿Hay algo? No, no hay nada Hola Hola A ver, a ver, a ver Allá arriba Allá arriba está el jefe Acá hay algo Acá hay algo No, no hay nada De hecho, acá había visto algo Había visto algo A ver Voy a bajar Un rato Aquí Por Dios A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Basta Basta Bueno, acá habrán visto Un pequeño corte Pero no sé qué pasó Que me dejó de grabar Uy, uy, uy Esto Me dejó de grabar Lo que es el programa de grabación No sé por qué Pero Ya estaba Ya va bien Y no sé por No sé por qué Pero Se generan muchos Muchos esqueletos Bueno, tengo Me han dado varios libros Me llevo Bueno, esta es velocidad Bueno, la velocidad Tengo, así que Lo dejo ahí Esto Tengo un montón de arcos Vamos a dejar esto Esto me lo llevo Esto que me lo voy a poner aquí Esto sí Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos He entrado aquí Sí, ya me he entrado aquí Ahí está otro Ahí está otro Ahí está otro Toma Oh, oh, oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, eso que salió Es el poder Ese Ese de agua Que tengo Por favor Por favor, dale Es en serio Es que no es normal O sea Es que no es normal La cantidad de esqueletos Que sale ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? No Pide Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh, eh, eh Me quedo Uh, uh, uh Estoy prácticamente cerca No puede ser No puede ser Comemos, comemos Me baja muy rápido la vida Y miren que estoy con diamante Y esto también Uh, uh Vaya, 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 vaya Vamos a ver Avanzamos Yo no tengo A ver, a ver Estoy escuchando un esqueleto A ver Vamos a ver Vamos a ver Me llevo un poco de esto Vamos a colocar esto Aquí Espera, espera, espera Algo Me estoy Me estoy Olviando de algo Sí, sí, sí Me estoy Olviando de algo Allá es Uh Eh Hola No Uh Bueno Vamos a subir Pero aquí Ya no había venido Oh, equivoco Uh 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 Yo creo que aquí Ya había venido Ok, a ver Uh Bien Servir instantánea Repedernal Resistencia al fuego Ojo de areña Estoy encontrando varias cosas Y ya tengo Muy bien, muy bien Y esto Y esto que hace A ver To fish Engine Ya lo estoy usando Supuestamente Sí, ya lo estoy usando A ver ¿Había de otros libros? No, no No, no, no Dejamos esto aquí Y esto hay que ver Oh Diamante Agudeza Velocidad Más papel Estoy escuchando zombies Míralo, míralo, míralo Está Está acá A ver, a ver Hola No, no, no Es que no Maldito lag que da No, no A ver, a ver, a ver Uh, uh Toma Toma la boca A ver, a ver Voy a Intentar Cerrar ese lugar Vale, vale, vale Me tomo Por si es que me quema Me tomo esto Eh La regeneración Y por si Las dudas Esto Y esto A ver Vale, vale, vale Esto aquí Vamos Vale, vale No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser Eh, eh, eh ¿Qué pasó? No Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, acá más Pero había visto un corte Porque no sé ¿Qué pasó? Que hay Una enorme cantidad En serio A ver, a ver Ah, no me deja salir No me deja salir No me deja salir No, no me deja salir Uff A ver, a ver A ver, a ver Vamos a ver Ya no tengo Vamos a quitar Eso Eh, eh, eh ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? No, no, no Toma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Comemos, comemos, comemos Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Estoy como prácticamente de diamante No, 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 no creo que no pueda No, 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 no la hago, no la hago No, no la hago, no la hago No, no, no Tengo que estar más preparado Y aparte con este lag que me da Twilight Lich todavía encima Es que me destruzo, me destruzo A ver, voy a intentar, voy a volver Voy a volver, voy a volver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí, ahí Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos Es que no Es que en serio hay una cámara, no puedo A ver, a ver, a ver Retrocedo, retrocedo A ver ¿Qué es esto aquí? A ver Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo No, no le hago nada, no le hago nada Ah, le quito con su escudo A ver, vamos A ver, vamos No, mentira Me tira eso Le queda bueno, le queda bueno, le queda bueno Bien Bien, 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 bien Lo logramos Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Tengo cosas, tengo cosas Tengo varias cosas A ver Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto Uh, 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 uh Fuera, fuera Vaya, bien Uf Que no Ah Me puede viajar en paya No quiero saber nada En serio, acá más es Ah, por Dios ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Uf, vaya Uf No lo puedo creer, en serio. Que no, buen list es. ¿Qué me ha dado? Me ha dado esto. Oh. Oh. Invoca... Invoca zombies. Tiene ocho cargas. Tenemos el trofeo. Que nos ha dado una... Eh... ¿Cómo decirlo? Este... Una armadura. Muy buena, muy buena. Eh, eh, eh. Quitamos esto. No creo que haya nada más, ¿no? Eso, eso, eso. Destruyan, destruyan. Aquí no hay nada. No. Por aquí. Permiso. A ver. Ah. Hay... Hay algo, hay algo. ¿Qué hay aquí? Uh. Bueno, espada de piedra. No es mucho. Veneno. Bueno, de hecho, me voy a llevar esto de aquí. Esto lo voy a dejar. A ver si así me llevo. Esto. Esto también me quiero llevar. A ver, ¿cómo lo puedo llevar? Es que estoy tonto. Dejamos esto. Bueno, tenemos que ir a la mayoría de cosas. Uff. ¿Vieron eso? En serio. Era muy, pero muy difícil. Porque, aparte de que atacaban, pues... Estaba con un poco de lag. A ver, ¿qué hay ahí? No. Estaba con lag. Y, aparte... Y, aparte... Acá. Hay que acá. Y, aparte del... Ah. De nuevo, de nuevo. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo odio? El maldito lag. No sé por qué pasa eso, ¿verdad? Oh. Necesito esto. Ah. Por Dios. Ya. Ahora sí. Necesito esto de aquí. Esto de aquí. Es que no es normal, en serio. No es normal. Los monstruos que había... Y, en serio... Mi armadura está prácticamente destrozada. Y es diamante. Así que... Ya se pueden imaginar de lo que es todo... Todo esto. Pero acá hay... Miren, acá hay... Acá hay acumulados. A ver, a ver. Corre, corre. No, porque ahora me matan... Me matan los... Los esqueletos. Ahora me matan los esqueletos. Uff. A ver, a ver, a ver. Necesito comer. Vamos a ver, vamos a ver. Pero los que no... No entiendo. Acá... No hay nada. Bueno, 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 bueno. A ver. Supuestamente por aquí no hay nada tampoco. No. No hay nada. A ver, a ver. Uh. Uh, uh, uh. Escapamos. Muy buena escapada. Muy buena escapada. Es en serio, es en serio, es en serio. A ver, a ver, a ver. Por favor, déjeme en paz ya. Déjeme en paz. Uh. Uy. Maldito... Hijo de tu mamá. No hay más, no hay cofres. No, no hay cofre. Bueno. Ya, déjeme en paz. ¿Por qué? ¿Por qué se empiñan a molestarme a mí? Hay lava. No hay nada aquí. No, no hay nada. Bueno, subimos. Subimos. Uy, uy, uy. Y aquí vamos a escalar y vamos a despedir el episodio de una vez. Porque si no me voy a morir aquí. Bueno. Que menudas pintas estoy llevando ahorita. Bueno, nada más. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Estuve a punto de morir. Se veía la muerte cerca. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Si le dan like, comentan, comparten, se suscriben. Se les agradece. Mañana, bueno, hoy día ya comienza el concurso de dibujos. Envíen sus dibujos, ya saben, al inbox de la página. Que lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Y si apoyan la página, también se les agradece. Estaré subiendo más video, bueno, más gameplays. Y voy a implementar unas cuantas cositas. Mira que me caigo, me caigo. Unas cuantas cositas voy a implementar en el canal. Espero que también les guste. Y ya veremos lo que pasa. Bueno, nada más. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!